Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy, muy atractivo para todo el mundo. Definitivamente es muy buscado y siempre me lo preguntan mucho. Las peptonas. ¿Qué son las peptonas? Las peptonas son hidrolizados de órganos y tejidos bovinos. Pueden ser bovinos o pueden ser incluso hasta vegetales. Bien, lo importante de esto es que en ese proceso de hidrólisis se extraen una secuencia de aminoácidos provenientes del tejido o el órgano del cual hayan sido extraídos. Lo que nos benefició, nos garantiza que nosotros podamos tener una órgano especificidad. O sea, que tengamos en este caso, pues, la ventaja de que esa secuencia de aminoácidos extraída de otro ser pueda entrar a nuestro cuerpo a reparar directamente el mismo órgano. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, uy, pero un animal conmigo. Sí, bueno, resulta que todos los mamíferos tenemos la misma secuencia de aminoácidos. Y en este caso, en el proceso de hidrólisis se extrae absolutamente todo resto celular, todo resto proteico. Aquí nada más vamos a tener la secuencia de aminoácidos, por lo que no vamos a tener ningún tipo de afección o cruce entre especies. ¿Ok? Aquí no va a ocurrir nada de eso. Lo importante de esto es que estos aminoácidos van a ir a mi cuerpo a reparar el tejido que yo necesito reparar. ¿Ok? Ahora bien, recordemos que todos los seres humanos, cuando dormimos, necesitamos escanear nuestro cuerpo para que de esta manera sepamos cuáles son los tejidos afectados, cuáles son las células que necesitan ser reparadas. Y en este caso, entonces, necesitamos contar con toda una cantidad suficiente de aminoácidos libres para que mi cuerpo pueda, en ese sueño reparador, formar las proteínas adecuadas para la reparación de ese tejido en cuestión. Y es de esto que tratan las peptonas, es de esto que trata el uso de peptonas para la regeneración celular. En medicina estética la podemos utilizar, pues, muchísimo para evitar el envejecimiento, porque podemos reparar las fibras de colágeno, las fibras de elastina, la piel en general. Las peptonas son secuencias de aminoácidos. Es importante recalcar esto. Por ahí, quieren compararla con otro tipo de sustancias como biopolímeros, por ejemplo, que no tienen absolutamente nada que ver con esto. En lo absoluto. Los biopolímeros son plástico industrial que está prohibido, que debería extinguirse de una vez por todas, pero lamentablemente se sigue utilizando. Y las peptonas, bueno, son aminoácidos, solamente aminoácidos. Lo que sí es importante que tengan claro es que cuando ustedes vayan a utilizar peptonas, tienen que realmente discernir el origen de esa peptona. De dónde proviene, cómo fue el proceso de síntesis, cómo es el proceso de producción, de fabricación, de dónde es la fuente de la cual se obtiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a garantizar a nosotros que realmente esos aminoácidos vayan a cumplir su objetivo. Si no es de esta manera, pues yo no tengo la menor garantía de que realmente cumpla un efecto, tengan un resultado. Si la caja dice aminoácidos, ta, 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 lanina, ácido glutánico, ácido aspartico, más silicio orgánico, por ejemplo, no, no es una peptona adecuada. ¿Por qué? Porque estamos hablando entonces de que ya es un producto químico, fabricado sintético químico. No es un producto biológico. ¿Ok? En este caso, los productos biológicos son, pues, más buscados porque tienen realmente una órgano especificidad más adecuada, como laboratorios Linfar de Córdoba, Argentina, por ejemplo. Pero, cuando estamos hablando ya de peptonas químicas, pues, restan funcionalismo y, evidentemente, resultados. De todos modos, aquí estoy. Pregúntame esos dudas. ¡Suscríbete! Todo aquí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gabeta! ¡Araемонísimo! ¡Gabeta! 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 ¡ Chelita! ¡Gabeta! ¡Gabeta! Gracias por ver el video.